El candidato a la alcaldía de Bogotá pide respeto por los conocimientos que tienen los adultos mayores. A tan solo tres días de que se sepa si se estrena la segunda vuelta para la alcaldía de Bogotá, o si el candidato con mayor votación cumple con los requisitos de ley para quedar electo en primera vuelta el 29 de octubre de 2023, la movida política entre los nueve aspirantes a ser el reemplazo de Claudia López es cada vez más tensa. Los medios de comunicación más importantes del país han organizado debates en donde los siete con mayor intención de voto han sido invitados. Allí los candidatos han hablado de sus propuestas para mejorar la calidad de vida de los bogotanos, pero también han aprovechado para sacarse los trapitos al sol. El candidato de dignidad y compromiso Jorge Enrique Robledo, reconocido por haber sido calificado durante diez años consecutivos por los líderes de opinión como el mejor senador del país. Durante el debate de semana conducido por su directora Vicky Dávila, se dependió de quienes lo atacan por su edad. Robledo actualmente es el mayor de todos los hombres que compiten por llegar al Palacio Líbano. Tiene 73 años. Esta defensa la hizo también arquitecto luego de que Dávila preguntara que ante las afirmaciones de algunas personas de que Robledo estaba mayor, y que no debería gobernar el que respondía. Yo les diría que tiene razón en esa apreciación. Es esa preocupación si me estuvieran buscando, por ejemplo, para subir una nevera a un quinto piso, pero en eso no me metería. Pero es que a mí no me están buscando para eso, dijo. En ese mismo sentido agregó que él tiene vigor, capacidad intelectual y de trabajo. Yo tengo todo mi vigor, mi capacidad intelectual y capacidad de trabajo. Bueno, estoy haciendo una campaña al mismo ritmo que ustedes, y esto es duro. Por eso no tengo ningún problema en ese sentido. Y ojo con esto. Esto es una cosa que ha promovido mucho las bodegas petristas, que me parece muy equivocado. Pero Robledo fue más allá y pedagógicamente pidió respeto por el conocimiento que tienen los adultos mayores. Condenar a una persona como si fuera lo peor porque es un adulto mayor, un anciano o un viejo. Me van a excusar la franqueza, pero es una estupidez. Yo tengo a esta edad una cantidad de conocimientos. No solo yo. Toda la gente que es mayor tiene unos conocimientos que los menores no pueden tener. Durante su intervención, el candidato de Dignidad y Compromiso contó una anécdota que estuvo en el Senado de la República con el polémicos canciller de Colombia en Venezuela y ex senador Armando Benedetti. Cuando este le tomaba del pelo por su edad. Mire que esta es una historia bonita. A mi Benedetti, el famoso Armando Benedetti, me molestaba cada rato en el congreso con el cuento de que yo tenía muchos años. Entonces un día, teniendo toda la paciencia, él es 25 años menor que yo le dije. Mira Armando, vamos a suponer que usted y yo somos igual de inteligentes. De estudiosos, de buenas personas, de trabajadores, de sacrificados. Tenemos todas las virtudes. Luego la única diferencia entre usted y yo es que usted es 25 años más ignorante que yo. Finalmente insistiendo en que el acoso por la edad venía de las bodegas petristas en redes sociales añadió. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con los petristas en estos asuntos? Pues que como no tienen argumentos, yo no digo que todos estoy mencionando. Pero es que lo de las redes acosa todo el día. Usted sabe cómo es eso. Y nunca he visto que el pacto histórico haya censurado esa actitud. Yo sí la censuro. Yo no acepto en dignidad gente que maltrate con falsos argumentos a las personas.